Un grupo de astrónomos del Centro de Datos de Exoquímica Espacial de Lee University College de Londres, liderado por Ángel Osciaras, han detectado por primera vez, vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta, situado más allá de nuestro sistema solar, que reside en la zona habitable, la región alrededor de una estrella en la que el agua líquida podría acumularse en la superficie de un planeta rocoso. De un tamaño dos veces más grande que la Tierra, el doble de diámetro, con ocho veces más masa, y gravedad superficial mucho más grande que en nuestro planeta. Y con una temperatura compatible con la vida, lo que le convierte en candidato para ser habitable. Situado a 110 años luz de la Tierra en la constelación de Leo, el ya denominado como K2-18b es un tipo de planeta conocido como supertierra. Es decir, un mundo más grande que el nuestro, pero lo bastante pequeño para tener una superficie con continentes y océanos. Hasta ahora se han descubierto unos 4.000 exoplanetas, y este es el que presenta las mejores condiciones de habitabilidad, pues hay presencia de agua en forma de vapor, una posible atmósfera y una temperatura similar a la Tierra, según un artículo publicado este mes de septiembre en la revista Nature Astronomy, de un estudio realizado por científicos. Fue descubierto en el año 2015, con el telescopio espacial Kepler, con el que no se pudo observar el planeta directamente, pero detectó como eclipsaba parcialmente la luz de su estrella cada vez que se interponía entre ella y la Tierra. La frecuencia de estos eclipses ocurría una vez cada 33 días, lo que tardaba en girar alrededor de su estrella, es decir que un año allí solo dura 33 días terrestres. Y permitió calcular que el planeta se encuentra a unos 22 millones de kilómetros de su estrella, o un 15% de la distancia de la Tierra al Sol. Se ha hecho una nueva investigación hace unas semanas, realizada por el telescopio Hubble, por el equipo de científicos mencionados al principio, entre marzo de 2016 y noviembre de 2017. Estas observaciones se hicieron coincidir con momentos en que el planeta pasaba entre la estrella y la Tierra, esta técnica llamada espectroscopia del tránsito planetario, que consiste en analizar la luz que se filtra a través de la atmósfera de los planetas, cuando este pasa por delante de su estrella a la que orbita, lo que hace que la luz de esta estrella se atenue en más o menos proporción, lo que permite buscar huellas, o rastros de elementos químicos, como metano, dióxido de carbono, nitrógeno, etc., utilizando técnicas muy complejas y algoritmos de código abierto para analizar la luz. Con este sistema ha sido con el que han encontrado evidencias muy altas de la presencia de vapor de agua, y que probablemente, podría haber una importante cantidad de hidrógeno y helio en su atmósfera, muy parecido a lo que existe en la Tierra. Basándose en todos estos datos obtenidos y estudios muy minuciosos realizados, estos científicos han manifestado lo siguiente. Este es el único exoplaneta que conocemos, por ahora, fuera del sistema solar, de los 4000 encontrados, que tiene la temperatura adecuada para contener agua líquida, una atmósfera y elementos químicos que pueden ser la base para la presencia de vida, sea más o menos avanzada, lo que le presenta como el mejor candidato hasta ahora, para ser habitable, señalaron estos científicos en rueda de prensa. Lo negativo y que puede ser lo que impida que haya vida y pueda ser habitable este planeta, es que orbita una estrella enana roja, con una temperatura de 3200 grados centígrados en su superficie, la mitad aproximadamente que nuestro Sol, y es que este tipo de estrellas se caracterizan normalmente, por el alto nivel de actividad, emiten una altísima cantidad de radiación y constantes llamaradas estelares, por lo que puede ser más hostil para albergar vida tal y como la conocemos en la Tierra, ya que, literalmente, podrían freír la superficie de este mundo, lo que sería un obstáculo insalvable para su habitabilidad. Aún así, y esto es prometedor, es que esta enana roja en particular, la de este planeta, no es muy activa, por lo que es posible que sí sea habitable, al no sufrir esta gran radiación ni las inmensas llamaradas estelares. Declaró en la rueda de prensa Ingo Waldman, coautor de la investigación, también del University College de Londres. Por lo que habrá que esperar a la puesta en marcha de la próxima generación de telescopios espaciales, como es el IJ-9, que está previsto su lanzamiento en 2021, o el Ariel que se pondrá en órbita en 2028, y que serán capaces de estudiar con muchísima más precisión y detalle estos planetas pequeños, para determinar si realmente es posible que alberguen vida. Este habitado o no este exoplaneta, esta investigación contribuye a la comprensión de los mundos habitables más allá de nuestro sistema solar y nos acerca a responder a varias preguntas fundamentales, de si la Tierra es única o si estamos solos en el universo, concluye Angelosti Aras. Para finalizar os remito a que veáis uno de mis anteriores vídeos, que aparecerá ahora aquí, donde podréis comprobar la inmensidad del universo, realmente algo asombroso es saber el número de planetas, billones y billones, que existen, lo que nos hace casi asegurar con una certeza casi absoluta que no estamos solos si descartamos un 99,99% de estos planetas, como mundos que no puedan tener o albergar condiciones necesarias para la vida, similares a nuestra Tierra, que estén en una zona óptima de habitabilidad, con una temperatura idónea, etc. Pues bien, aún descartando este 99,99%, nos quedan billones de planetas, que entran en ese restante 0,01% que por lógica, y con una probabilidad altísima, cumplen o pueden cumplir estos requisitos de habitabilidad. Me pregunto entonces, ¿puede que haya algún planeta, bien en nuestra misma galaxia o en otra, por ese espacio profundo, en esa inmensidad del universo, que sea parecido a nuestra Tierra y que pueda estar habitado? ¿Que pueda tener vida más o menos avanzada como la nuestra? ¿Menos, igual o más desarrollada? ¿Pueden albergar otras civilizaciones alguna de esas galaxias o sistemas estelares? Y supongo que os preguntaréis, ¿estamos solos en el universo? ¿Puede haber algún tipo de vida ahí arriba? Vosotros sois quienes tenéis que dar respuesta a esta serie de preguntas, ¿qué pensáis vosotros? Si te ha gustado el programa te agradecería que le dieras a like y que te suscribas a mi canal. Nos vemos pronto, en el próximo videoprograma.